Hola mi gente, bienvenidos a mi rancho. Hoy les voy a hacer una carnita de puerco en chile verde y acelgas que queda bien sabrosa. Miren aquí tengo kilo y medio de carnita de puerco, ya está partida. Tengo medio kilo de tomate, unos puñitos de cilantro, tengo unos pedacitos de cebolla, dos dientes de ajo, siete chiles serranos y dos poblanos y dos jalapeños. Acá también tengo ya unas acelgas que acabo de cortar, miren, y están bien lavaditas, bien tiernitas. Tengo poquitos cominos y pimienta negra molida. Ahorita les voy a preparar esta carnita y van a ver que me va a quedar bien sabrosa. Aquí en esta cazuela la voy a poner aquí en el comal. Le voy a poner la carne. Y le pongo tantita sal. Le voy a poner agua. Nada más hasta que se tape bien la carne. Y aquí la voy a dejar que se le conciba bien el agua para que esté bien cocinita la carne. Mientras voy a ir rebanando las acelgas. Estas las voy a nomás a rebanar así. Miren, ya que está, ya que se secó la carne, miren, ya va a empezar a dorar. Mientras de que dora voy a moler los chiles. Estos los voy a moler así, en pedacitos los voy a cortar. A los grandes y les voy a quitar la semillita. A estos no. Más les quito la patita. Ahora las cebollas, los ajos. Y ahora voy a partir de esto. Les voy a quitar la semillita. Más que la voy a moler en dos partes porque no va a caber en una. Voy a poner poquita sal. Le voy a poner poquitos cilantro también para que se muelan ahí tantito. Le voy a poner agua y las voy a llevar a moler. Miren, ya que está dorada, se la voy a poner lo que molí aquí en las carnitas. Primero voy a moler la otra parte. Voy a poner los más grandes y los voy a partir. Le voy a poner la pimienta negra. Un poquito de comino. Y poquita sal. Le voy a poner agua. La voy a llevar a moler. Bueno, miren, ya que le voy a poner esto que molí también. Y aquí la voy a dejar que quede bien, bien hervida porque ya ven que todo estaba en crudo. Aquí la voy a dejar que esté bien, bien cocidito todo el chilito. Ya que está bien hervido el chilito, miren, ya con la carnita ya le voy a poner la selga. Y aquí la voy a dejar que se coza también la selga. Que ya ven que está en tantito secoso y como está muy tiernita, pues en tantito va a estar. Ya le voy a dejar nada más que hierva, poquito. Miren, ya que está la carnita, ya la voy a sacar. Miren, no más que sabrosa para que ustedes la hagan en su casa. Y verán que a todos les va a gustar, pero también este, depende de que ustedes les guste el chile, pues lo hacen picocito. Y si no, pues como a ustedes les guste, yo aquí nos gusta picocito. Miren, ya me estoy haciendo unas tortillitas, ya para probar la carnita. También aquí ya tengo unos frijolitos de la olla, miren, calentando. Ya para comer porque ya es tarde. Bueno, miren, como ya me hice las tortillas, nomás me hice para probar. Ya luego hago la demás masita. Ya me voy a servir. Vamos a servir tantitos frijolitos primero. Aquí por un ladito. Y carnita, miren que sabrosa. Bueno, ahora sí ya voy a probar, miren, se ve bien sabrosa esa carnita. Está bien sabrosa. Así como a mí me gusta. Miren, háganla y verán. Me quedó bien sabrosa. Así como a mí me gusta. Yo la preparé con mucho gusto de mi lancha a su cocina. Miren, ya está.